Hola, muy buenas a todos. Os voy a enseñar a hacer una página de afiliados de Amazon completamente gratis, sin pagar dominio ni host. Aunque el dominio es opcional. Si queréis poner un dominio os enseñaré cómo. Aquí tengo un ejemplo de una que hice completamente gratis. El hosting es gratis. Esta página se adapta para móvil perfectamente, como podéis ver. Se adapta para tablet, se adapta para ordenador. Está todo perfecto. Y aquí tenemos los botones de ver en Amazon y podemos verlo en Amazon. ¿Y cómo procedemos a hacer esto? Tranquilo, no voy a interrumpir el vídeo en ningún momento para pedirte que te suscribas. Ni a que des like, ni nada de eso. Hazlo si tú quieres. Te voy a enseñar cómo. Si nos vamos a nuestro Google Drive, con nuestra cuenta de Google, aquí tenemos un botón que se llama nuevo. Podemos poner una hoja de cálculos, un Word, un Excel, un PowerPoint, lo que vosotros queráis. Pero si le damos a más, tenemos aquí una cosa que se llama Google Sites. Estos son los sitios de Google. ¿Y dónde se alojan? Se alojan en nuestra unidad de Google Drive. Vamos a crear un sitio nuevo. Nada más darle a clic, nos aparece este constructor de Google. Ahora mismo ya tenemos una página alojada en los servidores de Google. Por ejemplo, vamos a crear una TSA. Una TSA de los mejores ratones gamer. No voy a hacer hincapié en el diseño de la página porque veis que es un constructor muy sencillo de utilizar que cualquiera con nociones mínimas puede utilizarlo y customizarlo a su gusto. Vais a verlo. No voy a hacer hincapié en eso. Voy a hacer hincapié en cómo se puede hacer una página de afiliados con Google Sites. Y además, al final del vídeo, si os quedáis, os enseño a cómo poner una URL personalizada porque por defecto nos aparece así. Sitesgoogle.com. Esto se indexa en Google. Es decir, si hacéis un buen blog y ponéis palabras SEO, palabras clave, se va a indexar en Google. Pensad, Google quiere que se indexen sus cosas de Google. Por lo tanto, se va a indexar igual que cualquier otra cosa. Poniendo buenas palabras clave, podemos indexar esto también porque funciona con Google. No lo va a excluir de búsquedas. Así que tranquilos. Los mejores ratones gamer. Vamos a cambiar el fondo. Simplemente podemos subir una imagen. Ya está. La hemos subido. Y así quedaría. La podemos ajustar. Tipo de encabezado. Podemos hacer que se vean portada bien grande. Un encabezado grande a secas. Un encabezado normal. O solo título. Yo creo que un encabezado grande queda bien. O un encabezado normal a secas. Estas son las opciones de personalización que hay. Ahora posiblemente es agregar bloques. Y aquí tenemos bloques de contenido. Que es súper sencillo de utilizar. Y podemos empezar, por ejemplo, explicando un poquito. Vamos a hacer un poquito de SEO. Ponemos aquí una imagen. Le damos aquí a seleccionar imagen. Aquí tengo imágenes que he hecho con inteligencia artificial. Podemos irnos a Google Imágenes y poner aquí ratón gamer. Tenemos el propio buscador de Google para poner las fotos. Entonces seleccionamos una foto que nos guste. Por ejemplo, esta de aquí. Por probar, por hacer una prueba. Insertamos. Y estaríamos insertando una foto directamente desde Google Imágenes. Aquí está la primera palabra título SEO. En esta página veremos los mejores ratones gamer del mercado. Esto sería una SEO búsqueda. Vale, habría que hacer un texto SEO. Y podemos utilizar las herramientas de inteligencia artificial. Para ello voy a utilizar ChagPT. Simplemente le voy a pedir que me haga una SEO descripción. Para una página donde recomiendo los mejores ratones gamers del mercado. Yo siempre recomiendo que el tema del SEO lo hagáis naturalmente. Que investiguéis páginas como el Google Trends. U otras herramientas que incluso hay de pago para investigar SEO. Van a ir mucho mejores que ChagPT. Pero aún así, es una alternativa rápida para hacer vuestra web así rapidito. Y siempre podéis modificarlo. Aquí tendríamos un texto que nos ha generado ChagPT. Si nos gusta, nos lo quedamos. Y simplemente vamos a copiarlo. Y lo pegamos aquí. Que nos ha puesto un color que no nos gusta. Y si simplemente no nos gusta, podemos cambiar el color del texto. Lo ponemos de color negro. Podemos tocarle el tamaño. Por ejemplo, aquí está en 12. Pues lo ponemos en 14. En 12 estaba bien. Simplemente era para enseñaros que se puede cambiar. Y aquí tendríamos la primera sección. Si queremos cambiarle el fondo. Aquí, seleccionando este bloque. Aquí tenemos la paleta de colores. Colores de selección. Y aquí tenemos el estilo 3. El estilo 2. Podemos ponerle una imagen. Lo que nosotros queramos. Y ahora podríamos ir directamente a poner productos. Que esto es lo que os interesa. Poner productos. Pues ya podríamos poner aquí nuestros tres productos. Entonces aquí va a haber un producto. Aquí va a haber otro y otro. Entonces aquí va a haber un producto. La descripción. Y aquí, ¿veis donde pone botón? Le vamos a poner un botón. Pero todavía no, porque necesitamos el enlace de Amazon. Para ello tendremos que tener una cuenta de Amazon. Y irnos a Amazon afiliados. Nos registramos. Nos logueamos. Y cuando vayamos a navegar por Amazon. Se nos activa la barra de afiliados. Entonces aquí tenemos el Amazon normal y corriente. Aquí tenemos ratones. Vamos a abrir tres ratones. Aquí tengo tres ratones que he abierto. Y van a ser los tres ratones de prueba. Entonces aquí en obtener enlace. Texto. Vamos a darle aquí. Y copiaremos este enlace corto. Le hacemos control-c para copiarlo. Y este sería el primer ratón. Y vamos a crear un botón. Le damos aquí. Botón. Y vamos a poner ver en Amazon. Ya sabéis que por las políticas de Amazon no podemos incluir precios. No pongáis precios. Porque no se actualizan automáticamente. Por lo tanto tenéis que darle a ver en Amazon. Y que el usuario que entre en vuestra página web vea el precio en Amazon. Si preferéis en vez de ver en Amazon. Poner ver precio en Amazon. Ver precio en Amazon. O ver en Amazon. Como vosotros queráis. Y aquí en el enlace. Pues le ponemos el enlace de afiliados que tenemos. Aquí tenemos el botón. Lo hacemos un poquito más grande. O más pequeñito. Lo podemos mover donde nosotros queramos. Yo por ejemplo lo pondría aquí. En el medio. Y ya falta rellenar información. Por ejemplo. Aquí con la imagen. Le doy a guardar imagen como. Ahora simplemente voy a subir una imagen. La subo. No quiero dar publicidades de marcas. Pero voy a poner simplemente ratón 1. O ratón. Ratón fantastic. Increíble ratón con mucho DPI. Y ahora pues lo mismo que hemos hecho con este. Ahora cuando cliquemos aquí nos llevará. Vamos a hacer una vista previa aquí. Donde pone vista previa. Podemos hacer una vista previa. De la página. Para ver como ha quedado. En un momento tenemos una cabecera. Una pequeña descripción. Y aquí tenemos el primer producto de Amazon. Le damos a ver en Amazon. Cuando estamos en Amazon. Aquí tenemos el link del producto. Este es el código del producto. Y si nos vamos más para allá. Aquí, 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 aquí. Nos desplazamos. Veremos que tiene que haber una ID. Que pone aquí tag. ¿Veis este tag? Viene ahora al SISTE. Este es mi código de afiliado. Con este código. En la URL. El que compre este ratón. Yo me voy a llevar una comisión. Por lo tanto, ese botón. Está diseñado. Para que tenga el tag vuestro de afiliado. Y con la compra de este ratón. Tú te lleves una comisión. Pues lo mismo hay que hacer. Por ejemplo, ahora con el Logitech. Es que este no he puesto nombre. Porque no tiene nombre. Es una marca china. Pero aquí viene el Logitech este. Entonces, pues haríamos lo mismo. Obtener enlace de texto. Y nos da, pues, el enlace de afiliado. Que es este de aquí. Si queremos editar de nuevo la página. Le damos aquí a salir de la vista previa. Nos devolverá al constructor. Y ponemos aquí ratón Logitech. Y vamos a poner otro botón. Ver en Amazon. Y el enlace. Le damos a insertar. Nos lo dejará donde le da la gana. Lo ponemos ahí. Y hasta cuando cliquemos aquí. Iremos al ratón Logitech. Como no permite mucha personalización. Y me gustaría que este botón fuera naranja. Porque es de Amazon. Y quedaría mejor. Nos podemos ir a temas. Y podemos crear un tema personalizado. Podemos coger uno de estos que ya vienen. Por ejemplo, este del uniforme. Y el uniforme ya nos viene. Bueno, con varios estilos de colores. Los azules. Bueno, son colores pasteles. El color verde. Podemos coger este. Que es más color Amazon. Y nos quedaría así la página. Y los botones serían en color Amazon. Color naranja o amarillo. Y podéis crear un tema personalizado. Y elegir qué cosa va de cada color. Entonces vamos a acabar de rellenar esto. Vamos a acabar con el lacer sujetador. No sé qué nombre. Se habrán equivocado. Se llama hacer sujetador. Sujetador. Pues ahí podemos el hacer sujetador. El que más sujeta. Hemos acabado con el hacer sujetador. Sé que habéis visto muchas páginas de afiliados. Probablemente. Y tienen comparaciones. Cada uno lo gustaría de una manera. Vosotros podéis hacerlo de miles de maneras. Veis aquí que nos viene. Varios. Pues bueno. Varias secciones de todo tipo. Podemos insertar un carrusel de imágenes. Podemos poner un divisor. Por ejemplo. Entre secciones. Podemos añadir divisores. Incluso podemos añadir un pie de página. Y podemos personalizarla. Como más o menos nos deja personalizarla. Página creada por Llobrega Digital. Incluso podemos poner un vídeo de YouTube. Por ejemplo. De una review. Pues por ejemplo le ponemos aquí Logitech G203. A ver que nos sale. Una review del G203. Seleccionamos este vídeo. Lo insertamos. Y aquí podríamos insertar un vídeo. Incluso lo podríamos. Bueno. Esto está en el pie de página. Seleccionando este bloque. O poniendo uno nuevo. Mi vídeo de Logitech. Incluso podemos poner un cuadro de texto. Le podemos echar GPT de nuevo. Que nos haga una review del Logitech. Se lo añadimos aquí. Le cambiamos el color. Si no nos gusta. Y lo podemos arrastrar aquí al lado. Todo esto para añadirse a la página. Para incentivar la venta. Podemos añadir páginas nuevas. Esta es la de inicio. Que sería la landing page. Que sepáis que podemos añadir más páginas. Le damos aquí al más. Y podemos hacer una nueva sección del menú. En la que se llame por ejemplo Blogs. Vale. Tenemos inicio. Tenemos Blogs. Y dentro de Blogs. Pues podemos añadir una página nueva. Añadir una subpágina. Y aquí podemos pues hacerlo por categoría. Por ejemplo. Los ratones por DPI. Ratones con luz de LED. Ratones con muchos botones. Todas las categorías que se os ocurra. Por ejemplo. Ratones por DPI. Lo podemos poner aquí. Hecho. Vale. Y haríamos una página solo de ratones por DPI. Y haríamos lo mismo. Insertaríamos un bloque. Y aquí pondríamos los ratones con más DPI. Podemos añadir un cuadro de texto. Los ratones con más DPI. Y en vez de texto normal lo ponemos como título. Porque esto hará SEO. Porque es un H1. Un H1 lo que es. Es un título. Un título posiciona muy bien. Entonces esto lo podemos centrar. Y lo podemos arrastrar. Aquí centradito. Los ratones con más DPI. Y hacemos exactamente lo mismo. Le damos a publicar. Publicar. En la web. Dirección web. Ratonesgamer.com Bueno. En este caso ratonesgamer. Vale. Porque la URL se nos verá así como. Sitesgoogle.com View. Ratonesgamer. Si queremos un dominio personalizado. Es tan sencillo como. Irse a domain.com Poner ratonesgamer. En este caso. Y vamos a ver si están disponibles. Por ejemplo. El .com está disponible. Por dos años vale 23 dólares. Por un año nos vale 11 dólares. Le podemos quitar la privacidad de no sé qué. Y todas estas cosas que nos añaden. Y nos quedaría por 11 euros durante un año. Este dominio. Incluso el .store nos saldría por un dólar. Vamos a añadir a la carta. A la carta no. Al carrito. Al carrito. Me equivoco. Con los anglicismos. Entonces si lo ponemos por un año. El primer año nos saldrá por dos euros este dominio. Dos dólares. Perdón. Entonces podemos comprarlo. Y con este dominio comprado. Le decimos dominio personalizado. Le damos a gestionar. Y aquí podríamos empezar la configuración. Para poner el dominio que hemos comprado. La siguiente nos pedirá cómo verificar. Esta página. Domain.com. Una vez hemos comprado el dominio. Con esta página de Google Sites. Y cuando tecleemos ratonesgamer.com. Nos aparecerá directamente a esta página que hemos creado. Entonces en resumen. ¿Qué es lo que hemos hecho al final? La cosa va a quedar así. Voy a usar la URL gratuita. Queda así. Sitesgoogle.com. Haciendo publicidad de Google. Porque lo estamos alojando con ellos. De manera gratuita. Y quedaría así. Ratonesgamer.com. Bueno. Con ratonesgamer a seca. Ya estaba bien. Le podemos quitar el com. Ratonesgamer. Ya está. Lo hacemos así. Publicamos. Vamos a ver la página web. Aquí tenemos la página de las cubiertas de Xiaomi. Podemos ver tipos de cubiertas. Para comprarla. Un vídeo. Esta URL. Ratonesgamer. Nos va a llevar a nuestra página. Incluso aquí tiene un pequeño menú. Blogs. Ratones por DPI. Aquí podríamos ver los ratones que ponemos por DPI. Esto es una currada que tenéis que hacer vosotros. De poner los ratones por DPI. O por ejemplo. Si queréis hacer una página de afiliados de taladros. De micrófonos. Los mejores auriculares. Los mejores móviles. Las mejores fundas para móviles. Lo que vosotros queráis. Entonces vais haciendo páginas. Y estos se van posicionando. Incluso si hacéis blogs. Podéis redactar blogs. Y en esos blogs. Recomendar compras. Y esto se posiciona en Google. Al final os he acabado enseñando un poco cómo va el constructor. Veis que es muy sencillo. Cómo añadir básicamente. Los botones de Amazon. Recordad. No pongáis precios. Porque estaréis incumpliendo la normativa de Amazon. Y puede ser que os quiten. Bueno. Puede ser no. Es que os van a quitar. La cuenta de Amazon afiliados. Y no vais a cobrar. Y aquí lo tendríamos. Entonces hemos puesto. SEO landing page. Para que esto se posicione. Pero lo que más se van a posicionar. Van a ser los blogs que hagamos. Por ejemplo. Los ratones con más DPI. Y pudiendo añadir aquí. Pues texto. Recomiendo. Voy a hacer un ejemplo. Le pido a ChatGPT de nuevo. Que me redacte un blog. Punto por punto. Para incentivar la venta. Yo recomiendo que lo hagáis a mano. Si tenéis conocimiento. Porque ChatGPT. Más o menos. Las cosas no son muy rigurosas. Se las inventa y demás. Entonces aquí estamos redactando un blog. Ponemos todo esto. Le cambiamos el color. Lo ponemos en color negro. Por ejemplo. Los títulos los ponemos en negrita. Aquí con la B de bold. Aquí lo vamos personalizando. Los puntos nos lo mantiene. La conclusión la ponemos también. Y aquí pues estamos haciendo un blog. Si no queremos la imagen. Pues la podemos quitar. Y hacer que esto quede pues. Como vosotros queráis. Podéis ponerlo aquí en medio. Podéis hacerlo más ancho. Aquí se puede hacer más ancho. ¿Veis? Vamos a ensancharlo. ¿Vale? Para que se vea así. Lo que sería. Esto es un blog. Y luego aquí abajo. Pues después de todo esto. Este texto. Y las recomendaciones. De los Logitech. El Razer. El Corsair. Y el tal. Que aquí te pone las características técnicas. Se tiene 20.000 DPI. 18.000. 12.000. Tal. Aquí ponemos. Como os he enseñado antes. A poner la imagen y el botón. De cada ratón. Pues recomendando. Incentivando la compra. De esta manera. Estamos añadiendo SEO. Un enlace de afiliados. Recordad. Entre más páginas de blog hagáis. Mejor. Esto es una manera gratis de hacerlo. Porque me habéis preguntado. Como podemos hacer esto gratis. Y hay pocas opciones gratis. Y Google nos ofrece esto. Lo que yo os recomiendo. Es que lo hagáis con WordPress. Con plugins. Que te permitan hacer un SEO avanzado. Te permitan monitorizar. Las visitas que has tenido en tu página web. Aunque esto para empezar. Lo recomiendo. Porque no está mal. Sobre todo. Si no quieres hacer una inversión inicial. Así que aquí os lo dejo. Vamos a publicar esta página. Vamos a ver cómo queda. Y aquí lo tendríamos. Inicio. Los mejores ratones gamer. Ahí con sus enlaces. Su vídeo. Su review. Los blogs. Ratones por DPI. Aquí tendría que haber un montón de blogs. Y aquí lo tenemos. Lo vamos a hacer como nosotros queramos. ¿Vale? Y esto es un básico que os enseño. Para que vosotros os busquéis un poquito la vida. Y ya está. Y nada más que explicaros. Si tenéis alguna duda. Comentadlo en la caja de comentarios. No os cortéis un pelo. Yo responderé lo más breve posible. Así que sin más. Me despido aquí. Un gran abrazo a todos. Os quiero. Un comentario de amor. Siempre es bien recibido. Te leo en los comentarios. Y hasta la próxima.